¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Exiled y hoy os traigo por fin la noche pesadilla del Bujima 2 Tengo bastante mal rellito con esta noche No tanto solo porque se llama pesadilla sino porque, mirad lo que hay aquí detrás ¿Qué le ha pasado al conejito? ¿Alguien me lo quiere explicar o algo? Es que tiene los ojos colorados así amarillos y un sombrerito ese que no tenía y eso es del Bujima porque ese sombrero es del Bujima como podéis ver ahí y los ojos alumbrados también los tenía el Bujima o sea que aquí algo me va a trolear y como me pille el conejo en la noche es que tiene sonrisa en plan te voy a fastidiar la vida y lo sabes ¡Qué divertido! Que me voy a cagar en todo Pues nada, vamos adentro ¡Yepa, Premo! ¡What! ¡Perdón! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué cerro! ¡Qué cerro! ¡Qué dice! ¡Qué dice! ¡What the fuck! ¡Que ahora lo abre todo! ¡Qué algo super hardcore! ¡What! ¡La mesera! ¡Qué dice! ¡What! ¡La muñeca! ¿Qué dice! ¿Pero qué es esto, tio? ¿Qué es esto? ¿Qué dice? ¡Qué dice! ¡Y ahora las luces son rajas! ¡What the fuck! ¿Qué dice? hostia primo la que se viene que el wii man se cabreo que el wii man se cabreo vamos a subirnos el volumen para poder oir no que dios abri ño Wtf esto da un mal rollo de la leche Wtf 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 fuera todo el mundo Wtf 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 estamos aguantando un poquito Wtf que las baterias que Wtf 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 la dificultad de esto ahora wait Wtf 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 Tío, maldito troll Le rompió la pecera A Godofredo Y me dejaste Me dejaste sin techo Con guarro Y me dejaste Dios Tengo escalofríos Y los pelos son de punta Ahora me va a asustar el cuervo también, casi Pero oye, llegamos a la mitad de la noche Cuidado Cuidado que nos lo pasamos No, tío, otra vez Mi pesera, tío Esta noche tenemos que pasarnoslo sí o sí Oye, por cierto, ¿dónde está el conejo? Hablando así un poquito de todo No Estamos al límite Tu boca ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No Me cago en todo Nos va a pillar Todos lo sabemos No, no, no ¿Qué le pasa a la muñeca? ¿Qué? Está la cabeza flotando Y me pilla ¿Por qué está la cabeza flotando? ¿Por qué está la cabeza flotando? ¿Por qué está la cabeza? ¡Vamos! ¡Premón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What? ¡Presabre sola, tío! ¡Oh! ya va pasalo que pensé que... que mi infarto que mi infarto no me... y el nos abrió la ventana wey culo vas a estar troleando esta tía todo el rato con que es imposible cuando me lo pase te voy a dar imposible en la mocha cochina no 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 Estoy odiando al Guijiman pero en plan muy fuerte, así sabes, desde el profundo del corazón, así Vale Cuando los VT suenan tengo que tener las pilas cargadas, para poder aguantar, porque si no no oigo nada No 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 Oh, venga, lucecita Va, va, va Va, 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 va Va, va, va Va, va, va Va, va Va, va, va Nos queda todavía una hora Y esto lo tenemos todo abierto Sinceramente, lo veo complicado No es posible, pero sí complicado Hostia, que casi, casi lo tenemos ya, tío Tenemos que estar alumbrando todo el rato Y nos lo pasamos Nos lo pasamos, eh La tenemos, la tenemos, la tenemos La tenemos, chicos, la tenemos Venga, por favor Pues vio el Woojiman, en serio Todo el... Nos lo pasamos, tío Tómalo Ahí está Ahí está La imagen del Woojiman Esa, pero en grande Dios, qué buena, tío Tómalo Pues, ya está Ya está Antes de ir, mami Te diré mi secreto Te diré mi secreto Te siento que no te lo conté más tarde, mami Pero te diría que solo te distraire Él estaba tratando de encontrar a tu hermano En el próximo río Usando sus suegras Todas las noches No sé si él ha sobrevivido, mami Lo siento Pienes que quieras verlo Ok Entendí algo que como que tenía un secreto Y lo descubrimos, pero que no nos lo quería decir Un rollo sí, pero no entiendo No soy especialista en inglés Mira, pues al final el conejo este no nos troleó De hecho ni estaba Lo que estaba en una cabeza de la niña volando por aquí Bailando o algo Yo que sé, tío Me dijo Amigo, que entrar aquí What? Ah, que el wuji man baila Oh, dale ahí Dale, dale Yo también me puedo bailar o qué? Oye Este wuji man marchoso Si mola El otro no Sio ¿Fa? Tivo de un hero Ja Que bomba Que bomba Pues nada chavales Os voy a traer Próximamente Dos especiales así del Bujima Que espero que os guste Y bueno Espero que os haya gustado este juego Que apoyéis el vídeo Comentad lo que os ha parecido Etcétera Lo que queráis es comentar Y por qué la luz tiene epilepsia ahora Y se está llenando de niebla Bueno Y pues eso chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Juego o episodio especial Nos vemos Adiós Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!